En uso de la palabra para una cuestión de privilegio, el diputado Daniel Goyán. Buenas tardes, Presidenta. La verdad que me siento casi en la obligación, como ex detenido, desaparecido, y aparecido nuevamente, teniendo que purgar muchos años en forma indebida a disposición del Poder Ejecutivo en las cárceles de la dictadura. Vengo, creo yo, en representación de 30.000 que ya no están y no los pueden contar, y otros tantos de miles que lo hemos contado en decenas de juicios por los crímenes de lesa humanidad. Pero parece ser que hay algunos que están negando, minimizando, banalizando, lo que sucedió en el periodo más negro de la historia argentina. Hablo a título personal, como una experiencia personal, pero estoy representando a miles y miles de argentinos y argentinas que pasaron por lo mismo. El 27 de julio de 1976 fui secuestrado. Fui llevado a un centro clandestino a escasos metros de la sede del gobernador militar de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. A escasos metros del segundo cuerpo de ejército. Junto a decenas y decenas de personas que pasaron por ahí, sufriendo las torturas más terribles que un ser humano puede imaginar. Horas y horas de picanas eléctricas por todo el cuerpo. Silencio, diputado López, por favor. Horas y horas de picanas en la boca, en los dientes, en las encías. De quemaduras con cigarrillos. De guzocos eléctricos con cables de 220. Horas y horas y días. Y días y horas. De submarino seco, no sé si lo conocen. Te llenan la boca con gasa y te pegan hasta que no tenés más aire. Y en mi caso hasta que se rompieron las costillas. Y después siguieron. Horas y horas. Y cuando no dabas más y te dejaban parado cuando te sacaban de la camilla de la tortura, horas paradas y cuando te caías, te golpeaban brutalmente. En una de esas golpizas brutales, me desmayé de los golpes y amanecí en un baño con las manos atrás de las piernas, boca abajo, a donde todos los que iban a orinar me orinaban encima. Y muchísimas cosas más que no voy a contar porque la verdad que son tremendas. Y además, digo yo, ¿qué pasa en un país en donde esto sucedió, en donde la enorme mayoría de los argentinos y argentinas dijimos que no podía volver a suceder? Y hoy escuchamos a algunos candidatos banalizar, decir que fue mentira, relativizar. Miren, después de salir de la tortura, de esa tortura, que debo decirles, en una oportunidad mi madre, porque llamaban por teléfono y les hacían escuchar nuestros gritos, fue a visitar a un coronel que estaba en el segundo cuerpo de ejército y le dijo, mirá, mire Sara, yo no puedo hacer nada, hay algo que está encima de mí y no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando. Por supuesto lo pasó en el retiro. Pero teníamos otro familiar militar de mucho prestigio en anteriores dictaduras, prestigio, que pidió por nosotros, paradójicamente, un general que había traído a la Argentina métodos de tortura de Argelia que estaban aplicando contra todos nosotros. Pero pasó algo, me fue a visitar, fue a visitar un coronel del segundo cuerpo y le dijo al torturador, tremendo torturador, ciego lo fiego, le dijo, miren, si es un perejil que no se muera, síganle pegando, pero que no se muera. Iban todos los días los coroneles y los tenientes coroneles y los capitanes a supervisar el trabajo que se hacía allí. Que no digan que eran excesos, no hubo ningún exceso, fue un plan sistemático, armado, conducido y supervisado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. No pueden decir que fueron excesos. No banalicemos esto, cuando después de pasar por muchas cárceles de exterminio como la de Coronda, años, hay libros escritos detrás de la mirilla, léanlo lo que sucedió ahí, procesos de exterminio totalmente planificados. Cuando pasan estas cosas y luego uno sale con el exilio porque estábamos a disposición del Poder Ejecutivo y nos mandan a Alemania, en Alemania escuchaba grupos neonazis que decían, no, no fueron 6 millones los del holocausto, fueron menos. Es sembrar la duda, es empezar a decir, no, no fue tanto. Y después de eso pasar a decir, vieron, era medio una mentira. No puede el pueblo argentino, no podemos, no podemos tolerar esto. La verdad, la verdad, que hubo un fallo que acá se mencionó muchas veces, que fue histórico. Un fallo hecho durante el gobierno de alguien a quien admiro mucho siendo peronista, que fue el doctor Raúl Alfonsín. Y ese fallo decía esto, decía, termina con un nunca más, termina con un nunca más. No podemos estar discutiendo estas cosas. Acá tenemos un abismo de diferencias, es la democracia. Tenemos un abismo de ideas y miradas diferentes, pero esto es nunca más. Por favor, es nunca más. Nunca más. Muchas gracias, Presidenta. No sé yo, todo tiene... Para una cuestión de privilegio...